Y en Nayarit, las lluvias tras el paso del huracán Pamela provocaron el desbordamiento del río Acaponeta. Decenas de habitantes del poblado Sandoval estuvieron que subir al puente vehicular de Tecuala-Acaponeta para evitar ser arrastrados por la corriente del río. Otro de los desbordamientos se dio en la autopista Tepic-Mazatlán, en donde dos personas quedaron atrapadas, una fue rescatada y otra arrastrada por la corriente. Con eso llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Buenas noches. Descanse.